¡Libertad! Manos blancas se levantan en Palestina Gritan su cec y reclaman Libertad ¡Libertad! Y el gigante se distraza de Goliath Imponiendo su estrella en casa Sangre derramada en el Jordán Mientras contrabalas lloverá Sangre derramada en el Jordán Un pueblo entero vencerá ¡Libertad! 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 Sangre derramada en el Jordán Mientras contrabalas lloverá Sangre derramada en el Jordán Un pueblo entero vencerá Duros y más puros crecerán De honor al Creador y a ver Dios nos existe y tú lo sabes bien Judas lleva el nombre de Israel Están en su derecho libertad Palestina unida vencerá Están en su derecho libertad Palestina unida vencerá ¡Vencerá!